Ando borracho y otra vez es por tu amor Ya van tres días que me la paso tomando Quiero olvidarme un poquito del dolor Que me dejaste al haberme abandonado Mi corazón está cansado de sufrir Está llorando por ti lágrimas de sangre Me pide a gritos que regreses por favor Antes de que ya sea demasiado tarde ¿Cuál fue el motivo? Dime cuando te fallé Si yo te daba lo mejor de mi cariño Toda mi vida yo la puse a tus pies Era un esclavo atendiendo tus caprichos Por Dios te pido dame una explicación Quiero saber por qué fue que tú te alejaste Y si es verdad que tú ya tienes otro amor Te juro que yo ya no vuelvo A molestarte Y puro costeño chingao Mi corazón está cansado de sufrir Está llorando por ti lágrimas de sangre Te pide a gritos que regreses por favor Antes de que ya sea demasiado tarde ¿Cuál fue el motivo? Dime cuando te fallé Si yo te daba lo mejor de mi cariño Toda mi vida yo la puse a tus pies Era un esclavo atendiendo tus caprichos Por Dios te pido dame una explicación Quiero saber por qué fue que tú te alejaste Y si es verdad que tú ya tienes otro amor Te juro que yo ya no vuelvo A molestarte